Mi nombre es Sonia Beatriz Rivera Ortiz, vivo en Canton, Playas Negras, Cacería de Flor, Conchagua, La Unión. Mi emprendimiento se llama Rancho Saray. Comencé de la nada, he ido creciendo poco a poco con la ayuda de algunas organizaciones, que fue con Azaprozar, Ayuda en Acción y Asimitra. Con ello fui ganadora de un capital semilla, me ayudó a crecer mucho en el área de materiales. Para mi emprendimiento, y así he ido en capacitaciones, la formación para aprender a sobrellevar sobre lo de mi negocio, ¿verdad? Aprendí también a conocer nuevas personas que me abren las puertas a nuevos clientes. Y también es algo de la remodelación de mi cocina, la ampliación también de mis utensilios, que antes no los tenía y eso me limitaba mucho a poder ofrecer algunos productos. En mi emprendimiento yo ofrezco lo que son más que todo el área de mariscos, donde yo ofrezco pescado frito, mariscadas, camarones, camarones al gusto, ceviches, cocteles de conchas, ostras, almejas, bebidas naturales. Gracias a Ayuda en Acción también pude obtener mi tanque de agua, ya que en la zona el agua la acuerdan cada cierto tiempo. No hay necesidad que uno quiera emigrar a otro país, y en el lugar o en el país donde uno vive hoy en día, en El Salvador, todo y cuando nosotras como mujeres queremos salir adelante, podemos. Porque si queremos lo podemos hacer, no hay nada que nos pueda detener. Nosotros las mujeres somos grandes, inteligentes, y todo lo que queremos lo logramos como objetivo. Eso sí, nada es tomar, todo tiene uno que irse logrando poco a poco. Mi idea no es quedarme acá donde estoy, sino seguir y crecer grandemente. Aparte de eso, Ayuda en Acción es una organización que deja huellas. Yo muy agradecida, de verdad, de corazón, y pues darles también el mensaje a todas las mujeres que desean que pueden hacerlo, a poder seguir adelante.